Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos a 7 Days to Day versión 1.0 28 años después Aquí estamos, acabamos de matar a Gris en el episodio anterior Así que venga, bolsa de armas Dos piezas de metralleta, antes diría yo que teníamos tres Vamos a ponernos esta armadura de nerd Que recordemos nos da un 50% de puntos adicionales con las revistas de medicina Artículos eléctricos Y vamos a ir viendo todo lo que nos dan, los tres papelitos al suelo Seguramente vamos a tener que salir, aún así no nos va a bastar el inventario Bueno, nos acabamos de pasar una emisión de nivel 3 y flipas, esto ni infestación ni nada Y flipas lo complicado que ha sido, como que casi morimos Casco minero nivel 4, 20% de recolección de mineral, no sé el que tenemos que nivel es Esto está guay, que nos dan dos conjuntos ya La última vez que intentamos craftear la armadura nos faltaban dos hilos para poderlas hacer Así que nos viene estupendo La munición, 25 cartuchitos de escopeta Y vamos a ver, dos working stiff y una de electronics Tenemos aquí revista de fabricación de robótica, artículos eléctricos y unas piezas de porra robótica De piezas, vaya Ganzúa y revista ya leída de salvamento Ya que tenemos un trinquete nivel 4 y algo de pólvora que no podemos coger Así que nos vamos con nuestra sobrecarga a la moto Oye, ¿qué pasaría si pelamos a Grace? Ah, mira Pues perfecto, ¿no? Pues perfecto Vale, no, me he equivocado Es por el otro lado entonces, ¿no? Que salimos a la moto directos Se Se Pipas de calabaza Pues mira, dos de arena Y prefiero las pipas Y esto lo leemos Y el poquito de esquisto Yo creo que no pasa nada, ¿no? Si no lo cogemos Tenemos un montón en el Kelly Venga, pues vamos a tratarnos la infección Que así se nos quita La capada que tenemos ahí en la salud Venga, hay más cosas nos dan 77 balas Ahí el Menda, ¿eh? Vale, esto está lleno El resto Bueno, aunque ya podemos, ¿eh? Coger Yo creo todo lo que quedaba Ya podemos, ¿eh? Dos partes de arena fina Vale, ese está vacío Una parte de porra Una revista leída Y el trinquete Y algo de pólvora, ¿no? Aquí no hay nada Me llevo el esquisto Porque ahora sí Si podemos ¿Por qué no? Y el perrete Pues tú lo has querido, amigo mío Te pelamos Aquí se lo desmonté todo Porque esto no lo hice Bueno Cuestión Soltamos todo lo que cabe ahí Y vamos a coger Todo lo que nos cabe A nosotros, ¿no? Sobre todo Tema de ventas Leemos esas revistas Mira, pistola de clavos De calidad 2 Un artículo médico Esta ya la tenemos Esta es de fabricación De trampas Rafael Viana No pongas el storage Tan cerca de la misión Ya lo sé, tío Ya lo hemos perdido Esta es la segunda caja Que pongo Te envié el mensaje tarde Sí, no te preocupes No pasa nada Son cosas que uno ya Asume ¿No? Ya han pasado Eh... Y bueno Pues qué le vamos a hacer, ¿no? Oye, pues al final Nos lo podemos llevar todo Menos el agua, ¿no? Esto se puede tirar Sí Sí Ahora la cuestión es Si aún aquí Estaquea algo Un hueco solo Porque aquí había Mira, esto me lo como Y eso lo vendemos Vale, pues nos vamos Vamos al vendedor Que está ahí mismo Ya lo tenemos marcado La verdad es que ha sido Una putada, ¿eh? Rafael Lo de la... Lo de la caja Pues mira, unas cuantas Piezas de armas Que además las necesitamos Porque queremos hacer La M60 nivel 6 ¿Vale? Pues no podremos No podremos venderlas Venga, vamos cambiando Todas las cositas Que sean De venta Creo que aquí Nada más Sí Esto La pasta Evidentemente Esto también es para vender Vale Esto nos lo tenemos que poner Para vender Que nos va a dar un 30% ¿Por qué un 30? Pues porque el gorro Es un 10 Y el puro Otro 10 Pues un 20 Y tendríamos que hacer El gorro de nivel 6, ¿eh? Porque entonces Sí sería un 30% Si no me equivoco, ¿eh? Vale Ya está Ya no tenemos nada más Para vender ahí Así que venga Vale Creo que la he cagado Y por volverle a dar Hostia No me he tomado la miel, ¿eh? Bueno Tenemos tiempo No es que pase nada, ¿no? Pero nos está capando la salud Una vez activada la misión Claro Pero es que como decidimos hacer Dice Rafael, ¿no? Que lo pongo una vez activada la misión Pero decidimos hacer el POI dos veces Una vez antes de activar la misión Y entonces por eso la cagamos A ver Nos dan 5.000 puntos de experiencia Me pongo al otro lado Para que lo veáis bien 15 más de bonus Y 315 fichas del casino Y nos ofrecen el analgésico Cintas de embalar A cero Sin duda Aunque no tengo hueco, ¿eh? Vamos a tener que soltar Por ejemplo Esto Vale Amigo Déjame venderte unas cositas Porque no me he puesto todavía esto Venga, te vendo la pepita de plata Un puñado de revistas Que yo ya las he leído Pero te las puedes leer tú 920 pavos Que han salido del cajero, ¿no? ¿Qué más? Más revistitas por aquí Más por allá Un par de motores Y tenemos 5.200 Mira Partes de metralleta Me las compro todas Es lo que hay 3.400 ¿Vale? ¿Y el elixir ese? ¿Cuánto valía? Elixir del olvido 4.800 Le vendo eso también 4.800 Ah, vale Esto también era para vender Aunque no va a dar Esto, fijaos 226 Y si lo arreglamos 316 Casi 100 pavos más 90 90 pavos más Bueno Pues Serán 4.800 Estamos en 4.100 Yo para mí Que nos ponemos a desmontar Algunos coches Mira, mira Mira el pumita ¡Pumita! ¡Vente pa' acá! ¡Qué miedo, eh! Siempre que lo ves así Corriendo Hacia ti Pedazo de mamón ¿Me quieres quitar la comida? ¿Qué? ¿Qué? Ya está bien, hombre Ladrón asqueroso El puma es mío Venga, vamos a tomarnos la miel Ahora sí Fuera ya de coñas Tomar No, tomar de coger No, coño De que te la tomes Usar Vale 7 Creo que dijimos Que nos faltaban 13 13 Piezas 13 Igual si nos ponemos A desmontar coches Y le volvemos a vender Historias Nos llega ¿Cuánto era? 4.800 Es perfectamente Posible, ¿no? El problema es que no tenemos No tenemos mucho inventario ¿Eh? Buah Mira, a mí Lo que se me ocurre Es que podríamos cambiar cosas Hostia, la pala No se la hemos vendido Podríamos cambiar cosas Por las que sí nos van a dar Hierro, por ejemplo ¿No? Partes mecánicas Por la piedra Y partes eléctricas ¿Dónde están? Igual ya las tengo yo En el inventario Vale Venga, pues Vamos a desmontar Alguno más Mira, aquí tenemos un buzón Con una revista también Ya leída No veo coches Mira, el tractorcillo este Igual no sirve, ¿no? Estoy muy cansado De la lanza, tío De la cantidad de fallos, tío De la lanza Por eso Quiero... Quiero deshacer ¡Bow! Ahí te lo llevas ¡Bow! Por eso me quiero deshacer ya Me quiero tomar el olvido ese Y... Y meternos un bate, tío Un bate Que eso mete Barridos buenos Eso mete Barridos buenos Mira, aquí La propia misión De donde venimos Aquí hay un montón De coches Hostia, los guantes De carroñero Tronco Creo que están en la... En la propia moto Los guantes De carroñero Vamos a ponernos Nuestra armadura Y los guantes De carroñero Y con esto Nos van a dar Creo que un 20% más ¿No? De piezas Vamos a ver el camioncito No sé quién dijo una vez Te dan un montón de acero Los camiones Oye, estoy contento Con el puntito Que me puse De... De parkour ¿No? Creo que llevamos dos Y... No es un salto descomunal Pero te puedes subir A dos bloques Muy fácilmente Incluso Creo que con un poquito De sobrecarga También puedes El agua Así que mira Esto vamos a hacer así Lo quitamos Y quitaremos la marca También Quitaremos la marca Que pusimos Loot Maverick ¿No? Esta Fuera Vale Venga Seguimos con los coches De aquí Hay sitio ¿No? De momento Sí Gasolina y plomo En lo suyo ¿No? Lo que todo el mundo Guarda en un En un maletero ¿Verdad? Gasolina y plomo Mira Mira esto Lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque estamos yendo En camino a los bates Y me dan ahora un bate Vale Nos quedan dos huecos Bien De momento Bien Por aquí no hay Nada Aquí sí Hay gasolina Vale Como vamos Batería Tal, tal, tal Yo creo que lo tenemos Yo creo que lo tenemos Vale No tenemos el hueco ya Vámonos Vámonos A ver aquí Al señor Gio Vale A ver Repasemos de nuevo Pero yo diría que no Que aquí ya no nos hemos dejado nada No Podríamos mirar El tema del hilo Si tiene hilos Vale Venga Te quiero desmontar los camiones esos Tío Déjame que te desmonte los coches estos Hugh ¿Qué tienes ahí? A ver Motores ya no quiere más Esto sí, ¿no? Revista La pala Que nos quedamos al límite ¿No? Dijo 4.800 4.800 Tío Como un descuentillo ¿No? Ala Venga Pues te lo compro Ya lo tenemos Es tan potente Que seguramente no recuerdes Quienes reinicia tus puntos de habilidad ¿Eh? Perfecto A ver No tendrás hilo Bueno Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo todo ¿No? Una miradita rápida Mira El rifle nivel 5 8.600 ¿Vale? Y por el mío ¿Cuánto me daría? 6.50 Estás que te lo vendo ahora mismo Ja, ja, ja Ja, 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 ja Escopetas Tal, tal, tal Yo lo que quiero es un dron Podríamos hacer con el filtro de agua también En breve, ¿no? Botella de ácido No tenemos pasta Botella de ácido También es interesante Mira Kit de costura Hostia 480, tío Esto me da un poco Me da 500 pavos Y por esto 176 480 Me faltan 90, tío O sea, te vendo esas balas Que no las quiero para nada Y me llevo los kits de costura Esto nos va a venir Fenomenal para hacernos Para hacernos unas armaduritas Que nosotros tenemos por ahí pendientes Todo esto está mirado ya Pues venga Volvemos a casa, señores Aquí la tenemos, ¿eh? Como se ve Lo guapa, ¿eh? Nuestra estructura acá Ahí está el error que cometimos Pues venga Vesme dando Pam, pam, pam Pam, pam, pam Venga Aquí estamos en el kelly Revisamos nuestras fraguas Van muy bien Dame acero Tú también vas muy bien Combustible Material Dame acero Vale Y esta La paramos 6.000 Piedra 15.000 Saca cemento Venga Vale Comida no tenemos Pero a mí me viene bien Comer un poco Bueno Lo de los puntos Ahora lo tenemos que hacer Muy bien hecho Porque Quiero apuntarme Las cosas que tenemos Para no cagarla, ¿eh? No me quiero volver loco Que a veces uno luego No sabes muy bien Lo que has hecho Y lo que no Esto lo vamos a meter aquí Aquí esto Por aquí Estas balas Que nos vienen sobrando Por aquí Estas partes Que tenemos 12 Y para la M60 De nivel 6 Nos hacen falta 18 Os digo una cosa, ¿eh? Nos vamos a lootear El shotgun ese Que tenemos ahí, ¿eh? Yo no me he querido Digámosle Dar prisa Vamos Estamos otra vez Arruinaos No me he querido Dar prisa Nos faltaría Una de armas En realidad De momento Soltemos esto aquí Yo creo que sí, ¿eh? Armas Porque por ejemplo Esta AK No la quiero vender Y lleva tiempo Por ahí rodando ¿Vale? Y ahí está mejor Venga Volvemos a bajar A la moto A por el resto De cositas Y una dinamita Ahí en el En el cinturón Tengo el resto De cosas Vale Si ya llevo Los botiquines Yo No hace falta Que estén ahí También en la moto Vamos A ver Empezamos con la carne Desde aquí Fabricados Fabricados Piezas de coche Piezas Mods Piezas Esta no teníamos Ninguna Por lo que veo Munición Semillas En fabricados Soltamos esto También Y ya en recursos Pam, pam, pam Gasolina Vale Medicinas Esto Y esto Y en semillas Esto Vale Hemos terminado Dadme un segundo Ahora que me voy a mirar La lista esta Que tengo Sobre las armaduras Que queríamos hacer Y las que necesitamos Vale De momento Por lo que estoy viendo En la lista que tenemos Nos interesan las de agricultor Pero aún no tenemos Ni siquiera Los farming plots En el tejado Vale Entonces Para talar Nos faltaría El que hace Que coseches Más madera Es el gorro Vale ¿Cuántas partes? Tenemos dos Pues venga Vamos a hacer uno Para el gorro O qué O lo hacemos De nivel 5 A ver 50 de recuento Más 50% Tiene que ser De nivel 6 Leñador Sombrero de leñador Nivel 6 Venga Rastreamos Vamos a pillar El acero El hierro Que por cierto Habría que poner A hacer un poquito Más de hierro Tela Y estas piezas Para las que yo diría Que aún necesitamos Más hierro Vale Y el Hilo de coser Y cinta Hilo de coser Y cinta Entonces Vamos a calcular Si necesitamos 6 Y tenemos 2 Nos faltan 4 Entonces Para hacer 4 kits Rastreamos Ah vale Las piezas de armadura Nos faltan Venga 4 Esto sale enseguida Vale Vamos a pedirle Alguna de las fraguas Que nos de algo De hierro forjado También Por ejemplo 50 Vale Y luego ya Más acero Y aquí Pues más acero Venga Que ahora ya tenemos Cantidad Como para ponernos Ahí Un poquito A ver Entonces Gorro De No Ponemos leñador Leñador Sombrero Rastrear Que me falta La tela Vale Pues venga Fabricar Y esto es un 50% Más De recolección De madera Vale Y si nos hiciéramos Las botas Tendríamos Menos Uso de resistencia Con hachas Que no creo yo Que sea Una prioridad No creo Que sea una prioridad Lo que es verdad Es que aquí Vamos a ver Dejarme mirar El de minero Minero Del 20% Sería un 30% Si lo hacemos A nivel 6 Y un 25% A nivel 5% No vale la pena O sea En minería Si que nos interesa Daño De bloque Aumentado Tenemos un 5% Más De daño Si hacemos Unos guantes De nivel 5 Tendríamos un 25 Pero es que Luego se sube A 50 Total La pechera Nos da Un 30% Menos De pérdida De resistencia O sea Que vamos a mirar De hacerla También Minero El pechaco Atuendo De minero Nivel 5 Rastreamos Vale 5 kits Para empezar No podemos Solamente tenemos 3 kits De costura Pues venga Se acabó Se acabó No pasa nada Lo haremos Más adelante Empiezas Claro Las hemos cogido Todas Bien Esto por aquí Y en materiales Esto por allá Vale Señores Pues yo creo que Vamos a dedicar El ratito Ahora Mira Aquí nos falta Maderita Que vamos a ver Esto no puede parar Esto no puede parar Así que dame Todo el hierro Que tengamos Que lo volvemos A repartir Entre esto Y esto Vale Lo que Nos va aflojo Es la arcilla Pero bueno Vamos a pillar Todo el acero Y vamos a darle Un poquito de caña A la base ¿No? Hostia Ya sé lo que perdí La pistola de clavos Tío En la caja aquella Pistola de clavos Vale Vamos con el nivel 2 Nos la podemos permitir ¿No? Piezas de motor 2 Y aquí el nivel Da igual Venga 12 De esto Y 6 Muelles Venga Pistola de clavos Fábrica Venga 4 minutitos Vamos a esperar Momentáneamente ¿Vale? Nos vestimos Nuestro casco Ah vale Nos faltaba También Que esto Yo creo Que se puede vender Vamos a esperar Un momento ¿Vale? Porque no podemos No podemos Construir Bueno Podríamos mirar El tema De construcción Nos faltaba Ensanchar Esa escalera Podríamos ir Haciendo eso ¿No? Vale Por aquí No Pero por aquí Si ¿No? ¿Me puedo tirar? Venga A los locos Señores Vale Muy bien Maverick Ha molado La crujida ¿Eh? Que ha hecho Ha molado Mucho La crujida ¿Eh? Que bueno Tío Eres la bomba Eres la bomba Vale A ver Esta Tenemos el triángulo Invertido Que le damos Al modo avanzado Ah Espera 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 Así Así Vale Aquí necesitamos Bloque cuadrado Y escalera ¿Vale? Y por el resto Vale Pues aquí también ¿No? Nos faltó Darle ancho Espérate Vamos a hacer una cosa Dame más Bloques de construcción Que luego siempre queremos tener de sobras Venga Ahí vamos Esto se ha hecho En un momentito De nada Ahora ya tendremos Nuestra pistolita También Lista Y lo pasamos Bueno Lo de todo hormigón No sin antes Soltar el El acero ¿Eh? Hostia Hostia En el otro lado Igual Claro Esto lo pusimos Pues para Completar ¿No? Pero La realidad Es que Solo hace falta Si no está Esto terminado Vale Pues venga Volvemos a casa Pillamos el material Y vamos a empezar Yo creo que por aquí ¿No? Yo creo que están dentro del edificio ¿Eh? Que ya pasa muchas veces Que salen dentro del propio edificio Seis segundos Mira Ni pintado ¿Eh? Dos Uno Y cero Gracias A ver Medicinas Júrame la pierna Vale A cero Vale Mira que hasta le hemos puesto madera ¿Eh? Y no hemos sido capaces De darnos cuenta Que si le falta Le falta a las dos ¿No? Claro Hombre A ver Claro Dame más Por si acaso No me vaya yo Luego a quedar corto De material Eh A ver Aquí como dijimos Ya desde dentro Prácticamente ¿No? Igual luego acabaremos También dándole por dentro ¿No? Pero ahora mismo A mí me gustaría Ponerle solamente A las partes de fuera Así que venga Primero Yo creo que empezamos aquí Como hemos dicho Cuadradito Esto nos viene ahora La pata pocha Nos viene perfecto Para este tema De De los saltitos Y demás Vale Venga No quiero saltar mucho Porque no quiero cometer errores Tío Luego seguimos ¿Vale? Vamos a lo que nos interesa Que no quiero malgastar El acero No quiero malgastar El acero Pero ni un poquito Así que aquí Lo importante Las placas Vale Vale Yo creo que la propia columna También se puede hacer De acero Vale Y aquí abajo Yo creo que sí Esto también Vale Aquí abajo Lo que vamos a hacer Es también poner placas Eso es Incluso Incluso Vale Sí, sí, sí Perfecto Ahí está Ahí está Ahora Ahora vemos Cuánto nos sobra ¿Vale? Porque esta segunda línea Yo creo que también 99 89 Uno más Así a cada lado Venga Venga va Vale 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 Y solamente nos quedaría Para uno Que nos da para Venga Para ese Listo Ya no tenemos Ya no tenemos Más acero Entonces Dicho esto Señora Vale Acabamos Señores Las escaleritas Y en el próximo vídeo Nos vamos a ir A lootear El shotgun Que tenemos ahí Delante Que eso nos va a dar Me da igual Que sea de noche Incluso Mejor así Podemos llevar Más Más peso En el inventario ¿Vale? Así pillamos Las piezas de armas Ya necesarias Y nos hacemos Nuestra M60 De nivel 6 ¿Y qué faltará Antes de la próxima Horda? Pues simplemente Aunque acabaremos De reforzar Todo eso Un poquito más De acero Simplemente Nos faltará Poner la electricidad Yo quiero De alguna manera Igual quitaremos Esta primera placa Extendemos ahí Un bloque Ya miraremos Cómo le ponemos O ahí Ya miraremos Cómo le ponemos Una protección Mira Nos viene bien Que no haya placas Y más todavía Que no las hayamos Mejorado a cero Le podemos poner Una protección Para que por lo menos Desde aquí No nos Bueno Que no nos la rompan Vaya Que no le puedan Disparar Y si al menos Ahí en la primera Línea Tenemos un Una línea Eléctrica Ya sería para nosotros La salvación Así que Si os gusta Nuestra Nueva base Que habría que ponerle Unas antorchitas Ahí arriba Suscribiros Dejadnos un buen like Compartid el vídeo Por supuesto Y no olvidéis Que si os hacéis Miembros del canal Vais a tener acceso Anticipado A un montón De contenido Así que Mucha suerte Y nos vemos En los próximos vídeos Con muchas más aventuras Vamos a ver